Ven, ven, ven a los pies de Jesús, ven, ven, no desprecies tu cruz. Ven, ven, ven por la senda de luz, por la senda de luz que es tan solo Jesús quien comandó su cruz, te brindó salvación y al monte de Siron. Por la senda de luz que es tan solo Jesús quien comandó su cruz, te brindó salvación. Mira al monte de Siron. Oye la voz del Señor, mira su inmenso dolor. Piensa en que Dios es amor. En que Dios es amor, sufre inmenso dolor, por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. En que Dios es amor, sufre inmenso dolor, por hacerte el favor de brindarte salud. En su gran plenitud. En que Dios es amor, sufre inmenso dolor. En que Dios es amor, sufre inmenso dolor. En que Dios es amor, sufre en tu amor.